Mucho gusto, mi nombre es Glenn Benítez y quiero presentarles por qué un médico debe tener una página web. Fíjense, son cinco razones fundamentales. La primera, ¿por qué es útil? Para sus pacientes, para sus colegas y para usted. Es fácil, usted no necesita aprender nada. Es rápido, en 72 horas estaremos publicando en su página web. Es económico y le aseguro que está a su alcance. Y estará satisfecho o le devolveremos su dinero. Ahora fíjense, ¿por qué tener una página web? Hay varios gustos que usted le puede dar a su página web. Por ejemplo, usted puede agrupar toda la información relacionada que sea de su interés. Usted puede compartir los logros y sus descubrimientos. Esa actividad que usted está realizando el día de hoy, que es tan importante, usted lo puede publicar en su página web. Usted también puede beneficiar a otras personas con esta información. Usted puede también complementar información útil para sus pacientes. Usted puede también facilitar innumerables preguntas y respuestas a sus pacientes. Preguntas que le hacen el día a día, usted las puede ir colocando dentro de su página web. Usted también puede reducir gastos en impresiones. Probablemente esté invirtiendo en folletos, en material para los pacientes, que ahora va a ser gratuito para usted y para sus pacientes. Con solamente publicarlo en su página web. Usted puede también maximizar la inversión promocional que está realizando. Si usted tiene una publicidad en una revista, si usted tiene un aviso clasificado, ahora usted puede colocar su dirección de internet. Usted también puede facilitar información luego de su conferencia. ¿Qué diferencia? Que usted, al terminar su conferencia, coloque su correo electrónico o coloque su dirección de internet. Donde toda la audiencia pueda visitarlo, pueda publicar comentarios, pueda obtener información adicional, pueda quizás hasta bajar los contenidos de su página web. Usted también puede complementar sus programas de educación médica continua. Todo ese trabajo enorme que está realizando puede estar respaldado y puede estar disponible en su página web. Y usted, importantísimo, puede buscar, puede eliminar el tiempo que dedica a las búsquedas en internet. Usted puede simplemente entrar a su página web y encontrar esa información allí disponible. Usted también puede publicar noticias con los temas que estén relacionados de todas partes del mundo, de todos los periódicos, de todos los entes que están publicando noticias. Usted puede también facilitar los links relacionados. Puede tenerlos a la mano y tener que estar los invierno a cada momento. Usted puede también interactuar con todos los visitantes mediante la publicación de comentarios. Es una herramienta sumamente útil. Usted también puede ser conocido, tanto nacional como internacionalmente. Usted puede también publicar sus teorías, sus técnicas, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Por lo tanto, comuníquese con nosotros. Estamos aquí para servirle. Bien sea por nuestro correo electrónico, benites.asociados.com O por nuestra página web, benites.asociados.blogspot.com O por nuestros teléfonos, 0414-245-3028 O 0416-615-1308 Muchísimas gracias. Gracias.